Saludos, buenas tardes. Ya estamos viviendo nueva etapa epidemiológica en el país. Cifras bajas de casos confirmados con la COVID-19 nos hablan de control de la enfermedad y resultados positivos de nuestra ciencia, ante lo cual casi pudiéramos hablar de que la pandemia es historia en Cuba. Lo real es que hace ya varias semanas la incidencia ha ido a cero en la mayoría de los municipios cubanos y eso nos da un respiro. A propósito de respiro, oiga qué bien se puede respirar y hablar sin el naso, ¿verdad? Bueno, esa fue una de las nuevas disposiciones para esta etapa, eliminar la obligatoriedad del naso buco, a lo que muchos han dado vítores de gozo y otros consideran una medida apresurada. Yo concuerdo en parte con cada quien porque es cierto que es muy agradable exhibir nuestro rostro y poder inhalar aire puro sin impedimentos, pero también es verdad que la mascarilla fue una suerte de protección en ese tiempo terrible que vivimos y aún no se ha ido por completo la tristemente célebre COVID. Hace unos días, cuando se dio a conocer la medida, estallaron las redes sociales con comentarios, memes y fotografías. Recuerdo un post que anunciaba en imágenes cómo amanecía la Habana exhibiendo todos los rostros. La primera foto de esa publicación y la que más llamó mi atención fue precisamente un naso buco tirado en el suelo. Me sobrecogió no sólo porque esa fue una prenda que libró a muchos de la muerte y no es la tierra lo que merece, sino porque en lo personal creo que tarde incorporamos los cubanos esta medida sanitaria y muy rápido nos desprendemos de ella. Para que se entienda este criterio, que no se lo quiero imponer, sino que se lo dejo como sugerencia, le propongo a conocer un poco de historia. Mire, el uso del tapabocas es una práctica muy antigua en el mundo, data de más de 500 años. Las mascarillas faciales en siglos anteriores no eran un atuendo más del vestir, sino un elemento higiénico sanitario en momentos en que la humanidad enfrentó otras epidemias mortales como por ejemplo la peste negra en Europa siglo XIV, donde murieron más de 25 millones de personas. También ante la gripe española, hacia finales de la primera guerra mundial, fallecieron alrededor de 50 millones de europeos, pero pudieron ser más si no se hubiera asumido el uso de la mascarilla. Luego algunas poblaciones europeas y asiáticas lo incorporaron como una práctica habitual porque entendieron que no solo se trataba de higiene, sino de una protección ante varias enfermedades. Y ese es precisamente otro dato que quiero darles para pensar. La mascarilla protege ante todas las infecciones respiratorias, sean agudas o no, las cuales pululan en nuestro medio durante todo el año. Pero ese recubrimiento facial también evita contraer enfermedades como por ejemplo la tuberculosis pulmonar e incluso en este momento hay estudios que se están haciendo por la posibilidad de transmisión a través de la saliva de algún tipo de hepatitis. A eso se suma también que en países como por ejemplo el nuestro, en Cuba, donde las poblaciones acarinas son tan abundantes y las alergias tan elevadas, esta es una buena medida de protección. Por eso hay comunidades completas en el mundo que lo han incorporado a su diario vivir incluso antes de que llegara la COVID-19. Pero para el pueblo cubano fue raro y poco nos aprendimos de este elemento. Pienso que irlo haciendo parte de nuestra cotidianidad, de nuestra cultura sanitaria y de nuestra educación no es del todo desacertado, aun cuando ya no sea obligatorio. Se trata de higiene, de salud y de buenas prácticas en el marco social. Ahora usted piense y escoja según su conciencia y su libre albedrío. Así me despido, soy Catiusca León, gracias por esta oportunidad. Buenas tardes.